¿Cómo podemos ponernos de acuerdo fácilmente en el qué? Hasta de pronto en el para qué, pero no se nos facilita ponernos de acuerdo en el cómo. Y eso es grave para este momento, y es grave para materializar los principios. Y necesitamos justamente acogernos, porque creemos en esta alternativa, a los criterios del Plan de Desarrollo cuando dice, por ejemplo, en su página 34, en sus bases, que las acciones respondan efectivamente a las prioridades territoriales y sectoriales del cambio. O, por ejemplo, en su página 46, el país garantizará el tratamiento justo a todos los colombianos a través de la participación efectiva, inclusiva, diferencial y con perspectiva de género en la toma de decisiones para el desarrollo. La cultura política nuestra es precaria como país, es muy precaria como sector cultural. pero algo hemos aprendido, algo hemos madurado y sería absurdo no tener la capacidad en este momento de honrar el aprendizaje histórico y el sacrificio de tantas víctimas y de tantos seres humanos que han puesto su sangre y su voluntad en construirnos. El sector musical, y con esto paso al segundo punto, el sector musical, y puede que se oiga como un aspecto de queja, pero yo lo digo con toda seriedad y además con toda convicción y conocimiento, el sector musical tiene una contradicción que todavía no se satisface, no se soluciona y es que mientras que la ciudadanía, los pueblos, las comunidades, los colectivos, los grupos van avanzando y cualificando sus prácticas y sus pensamientos, la institucionalidad del Estado va en vía contraria y lo digo incluyendo el papel que nos toca a nosotros de lucha de 20 años porque luchamos con presupuestos absurdos, mínimos, porque mientras se le entregaba un programa 14.000 y 15.000 millones para hacer iniciación musical con ORF, el plan de música para trabajar con 928 municipios tenía 4.000, 3.500, 3.000, 2.500. O sea, así de concreto es, fíjense que el Congo es el problema. Pero el sector desde el Estado fue perdiendo institucionalidad, entonces perdimos la educación musical escolar, la perdimos en la década del 70 y esa era una de las grandes conquistas de derechos sociales y de derechos humanos y la perdimos en la responsabilidad colectiva. No estoy diciendo que es culpa del Estado, es colectiva. Perdimos la Banda Sinfónica Nacional por una torpe administración que supuestamente por racionalidad de recursos acabó con instituciones de 90 y 100 años como la Banda Sinfónica Nacional y como la Orquesta Sinfónica de Colombia que hasta hace muy poco se debatía en sus propios sectores para poder sobrevivir y que parece que en esta administración va a tener algo de dignidad. Perdimos en la institucionalidad estatal los espacios que el área musical y cultural también, si lo evaluamos en otras áreas, peor ni hablar, pero perdimos en el espacio de la institucionalidad departamental la garantía de que tuviéramos bandas sinfónicas históricamente construidas que representaban la decantación de todo el movimiento social y educativo. Las perdimos también. O sea, fíjense que son hechos muy concretos. Es más, hasta muy reciente. Y eso ni hablar del sector del teatro, por ejemplo, con todas las pérdidas que tuvo, a pesar de haber tenido el poder en el Ministerio de Cultura y en Cultura, y sin embargo perdió su propio centro de documentación, su Escuela Nacional de Arte Dramático, etc. O sea, mire, ¿de qué estamos hablando? El ANAR. ¿No? El ANAR, claro. Entre otras, aún en las administraciones con poder, desde el teatro. Y en el caso de música, nunca hemos tenido poder del Estado, nunca. Dentro del Ministerio Iripe Constángela, la lucha fue violenta para sostener una política que se convirtiera en política de Estado. Y eso lo hizo el movimiento social. No lo hicimos los funcionarios. Entonces, realmente, ese segundo punto va a que ya está bueno que el sector musical que le sirve tanto al país, que es el área artística de mayor base social y de mayor práctica y proyección nacional e internacional, tenga un tratamiento justo desde el punto de vista del recurso público y de las decisiones de Estado. Entonces, abogamos por políticas de Estado realmente, pero más que eso, porque hemos tratado de garantizarlas, abogamos por políticas de carácter público. Es decir, no públicas en el sentido del Estado, sino público en el sentido del interés común que logra construir en las perspectivas de desarrollo. En tercer lugar, y eso es parte de nuestra preocupación, nos ponemos de acuerdo en las categorías porque las maltratamos de igual forma. O sea, todos usamos ya habitualmente como un lugar común el enfoque diferencial y ni siquiera hablamos del interseccional, aunque planeación lo acogió hace mucho tiempo. Hablamos del enfoque territorial, hablamos de los enfoques sectoriales, poblacionales, qué sé yo. Pero el asunto concreto, y con esto paso a la simplificación, es que en el desarrollo del país, en la maduración social, cultural, simbólica, del país y política, este no es un momento para hacer definiciones centralizadas de números, de unas pocas metas y de unos pocos programas. Qué lástima, qué pena por ustedes, pero solo nos alcanza para esto. Hace mucho tiempo el país, aún en el área de política cultural, comenzó a definir diferencial e individualmente las metas. Hablamos de municipios, hablamos de sectores. Llegar a la vereda, al corregimiento, sin retórica, sin mediadores, sin cerrucho, a llegar directo. Entonces, esa es la respuesta que hay que dar en este momento concreto, con un plan de desarrollo cultural y musical. Esa es la respuesta. ¿Qué les vamos a decir a los campesinos y cuánto se va a invertir en el campesinado y en sus expresiones musicales? ¿Cuánto? Así es. No vamos a seguir hablando de la generalidad de unos planes o programas. Son los sectores los que concertan la política, porque a nosotros, en la época de funcionarios, y yo sé que hay lealtad y hay compromiso y hay responsabilidad ética, pero si algo le duele al funcionario público es que el sector participe. Qué tristeza. Todos para poder seguir trabajando. Yo celebro mucho que esto es la continuidad de unos pasos fuertes que hemos dado muchos, por muchos años. Y no quiero decir que estamos en manos del maestro Zorro, maestro Zorro, estamos a su servicio, en manos del país, para seguir construyendo este país musical que nos convierte. Esperamos que nos convierte mucho a nuestros hijos y a nuestros nietos. Muchas gracias. Maestro Zorro, un saludo cordial. ¿Cómo está usted? Solo quiero recordarles a todos y a usted, maestro, que nosotros llevamos desde noviembre, solicitando que ustedes nos atiendan. Así que yo no creo que sea verdad que ustedes han construido esto con nosotros, porque nosotros no nos han llamado. Es la primera vez que ustedes están respondiendo a un derecho de petición que nosotros hicimos y por fin nos llamó, nos citó la ministra. Es decir, entonces, creo que tenemos que tener claro que nosotros, claro, que queremos construir, que queremos participar. Pero llevamos noviembre, diciembre, enero y febrero para que por fin nos llamaran y nos tengan en cuenta. Entonces, que ojalá sea así, que nos tengan en cuenta. Gracias, maestro. Para la participación, quiero recordarles también que la organización de la sociedad civil es autónoma y es importante que siga siendo autónoma. Entonces, sugiero, de manera, tal vez es imprudente, pero en este momento tengo que hacer esa intermediación porque nos están solicitando por medio del chat más participaciones. Esto a mí me hace percibir que entonces hay personas que no fueron convocadas para la elección de voceros, demás. Entonces, sugiero que estas personas que están en el chat se pongan, por favor... de eso estamos, con ese concepto y hacemos un llamado vehemente al Consejo Nacional de Música. Necesitamos que la institucionalidad, la participación que está prevista, se pronuncie. Hemos tenido algunos contactos, pero ha sido un poco tímida su participación y nos parece fundamental para poder construir ese diálogo. Sociedad civil, organizada, Estado, necesitamos esa participación. Entonces, estaremos en esa misma tónica, maestro Zorro, de conversación y de propuesta. Quiero mencionarles, ante todo, mi profundo agradecimiento por todas las intervenciones, todas con un nivel de compromiso, de reflexión muy importante. Algunas de ellas realmente profundas reflexiones académicas que ayudan a construir esto. Esto no es fácil. No es, como ustedes mismos saben, un proyecto para cuatro años. Es un proyecto de largo alcance y es lo que queremos que quede en el país. Por eso queremos que sea una construcción colectiva. Por eso no es la construcción de una persona aquí. No, es la construcción de todo un sector comprometido, como lo han mostrado en este momento. Comprometido con una lucha que llevamos muchos años, que ustedes han expresado acá, tanto el maestro Juan Antonio Cuellas lo ha expresado, el maestro Montilla, y todos los que han pasado aquí, que han luchado, que han entregado parte de su vida al desarrollo de este sector y en lo cual yo asumo esta responsabilidad también en este momento. Con humildad, porque uno es limitado y espero recibir de ustedes esa orientación, esos insumos maravillosos, esas reflexiones profundas con las cuales vamos a construir este país.